¡Los tres! ¡Escacharte! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Está ahí los tres! ¡Escacharte la cuerda, Sati! ¡Sati, al cabo! ¡Al cabo que nos vamos! ¡Al cabo que nos vamos! ¡Al cabo que nos vamos! ¡Gárrate! ¡Cuidado ahí, hombre! ¡No, no! ¡Todo cuidado! ¡Dale, dale! ¡Vale la cuerda! ¡Nos vamos! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Bajalo por aquí! ¡Bajalo por aquí! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡Nada!